Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, según el radio que me están escuchando JJ Radio 32 empieza a emitir desde este momento para evitar esos conflictos porque son caras, de 50 lucas para día, regalando dinero, hay que ser bien cautelosos, nosotros sacamos nuestro papelito JJ Radio 32 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 JJ Radio 32